Me llamo Patricio Martínez y soy de la asociación Maker of Murcia y soy el creador y coordinador del proyecto Twice 3D. Este proyecto consiste en crear una nueva impresora 3D, pero que a diferencia de otras lo que utiliza es plástico reciclado, por lo tanto es una impresora y recicladora. Es un proyecto que aún no está acabado, aunque tiene buen avance y consiste en generar dos módulos que son por un lado una impresora 3D y por otro lado una trituradora de plástico. Usamos plástico ya usado, como botellas por ejemplo, o plástico de la calle y con la trituradora creamos un plástico triturado que se llama Pellet y lo usamos en una extrusora especial con la que podemos imprimir usando ese plástico reciclado. Con esto matamos dos pájaros de un tiro, que por un lado podemos crear objetos que no sean de utilidad y al mismo tiempo vamos quitando plástico del mundo porque ya como sabemos tenemos un grave problema de exceso de plástico en el mundo.